A su arte es la gloria, donde no hay momentos para la primera Yo a mi lectorio, por tu alma valiente, por tu alma guerrera ¿Quién te puede olvidar, para la hora y para el mar, y Dios donde me amas? Mi amor te voy a dar, porque eres ya mi mar, porque eres ya mi mar A su arte es la gloria, donde no hay momentos para las quimeras A su arte es historia, por su alma valiente, por su alma guerrera ¿Quién te puede olvidar, salada, hola y palmar, y Dios donde verano? Mi amor te voy a dar, porque eres ya mi mar, porque eres mar y llano En un vals cadencioso y soñador, ese mar se contagia de emoción Me convierto en humilde trovador, entregarte un suspiro hecho canción Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz Y los peces se inquietan al notar, un armonioso giro de alcatraz Tierra de múltiples paisajes De brisa que va bordando encajes En tus playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar En tus playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar En un vals cadencioso y soñador, se va a amar con tanta emoción Me convierto en humilde trovador, entregarte un suspiro hecho canción Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz Y los peces se inquietan al notar, un armonioso giro de alcatraz Tierra de múltiples paisajes